También al ver la clase, ustedes puedan ver que efectivamente las están recibiendo y están presentes. Les reitero nuevamente la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Ya estamos a la mitad de nuestro tercer bimestre, siempre agradeciéndole a Dios que nos permite poder seguir, que ustedes sigan aprendiendo y que su proceso de aprendizaje pueda seguir. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Para la actividad que vamos a realizar el día de hoy, tenemos que van a realizar dos oraciones en pasado, dos en presente y dos en futuro, utilizando verbos en su cuaderno. Es decir, que van a realizar ustedes seis oraciones, dos que estén en tiempo pasado, dos en presente y dos en futuro. Hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio para que ustedes puedan tener más o menos la idea de lo que deben de realizar y también les voy a ir dando como las indicaciones, por ejemplo, cuáles son las oraciones en pasado, cuáles son las que están en presente y cuáles son las que deben realizar en futuro. Eso es lo que van a realizar ustedes durante esta semana. El tema que tenemos para el día de hoy es formas y funciones de las palabras. Hoy vamos a conocer un poco de lo que son los verbos. Como parte de los verbos, el tiempo, el modo y la persona. Bueno, ese es nuestro tema del día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría que ustedes me dijeran qué es un verbo para ustedes. Si en años anteriores ustedes han, en el curso de comunicación o de idioma español, si se recuerdan, ¿qué es un verbo? ¿Qué es un verbo para ustedes? ¿Es el que presenta pasado, presente y futuro? Muy bien, gracias. Y puede representar tanto presente, pasado y futuro. ¿Alguien más? ¿Qué es un verbo? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando les menciono la palabra verbo? Vamos a ver, le voy a preguntar a Juana Isabel. Juana Isabel, ¿qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestra clase. Un verbo va a representar la acción dentro de la oración. Un verbo son todas aquellas palabras que como ustedes pueden ver acá, van a terminar en ar, er o ir. Todas esas palabras que representan una acción, les vamos a colocar el nombre de verbo. El verbo en la oración juega un papel fundamental, ya que acá nos representa la acción que va a realizar el sujeto o que se va a realizar dentro de la oración. A eso se refiere un verbo. Y como decía su compañero, puede representar tanto presente, pasado o futuro. Los verbos también se pueden utilizar dependiendo de la persona. Así se le conoce en idioma español. La persona va a ser prácticamente como nosotros vamos a definir nuestra oración. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes cuando dicen, escríbalo en primera persona. Cuando hablamos de que escribamos algo en primera persona, se refiere a yo o a nosotros. Por ejemplo, yo camino todas las tardes en un parque. Nos estamos refiriendo a nosotros, pero lo hacemos redactándolo desde nuestro punto de vista. Cuando lo hacemos desde una segunda persona, utilizamos tú, ustedes o vosotros. Por ejemplo, ustedes bailan muy bien. A eso hace referencia la segunda persona. Y cuando redactamos algo en tercera persona, utilizamos él, ella, ellos o ellas. ¿Qué se va a referir a algo o a alguien ausente de la comunicación? Simplemente lo vamos como a contar. Y acá tenemos, se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio. Acá ya no nos incluimos ni utilizamos la palabra yo o nosotros, sino que simplemente la vamos detallando. Como si la estuviéramos contando. Y ya se refiere a algo que está ausente de la comunicación. Es como cuando contamos nosotros algo donde tal vez no estuvimos. O sea, es que dice que se reunieron o algo similar. Ahí es cuando nosotros utilizamos una tercera persona. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo. El tiempo puede ser, como les comentaba, pasado, presente, futuro. Puede ser también el pretérito perfecto o el pretérito imperfecto. Por ejemplo, en el pasado podemos decir, ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental. Estamos hablando de un tiempo pasado. Podemos utilizar ayer o hace un mes. O siempre refiriéndonos al tiempo anterior o al tiempo que ya pasó. En el presente, pues hablamos de lo actual y de la hora. Tenemos en el presente, estoy feliz de verte. Nos habla de un momento actual y cuando nos referimos también al futuro, tenemos que marear a un viaje en otra ocasión. Esto lo utilizamos más que todo cuando queremos referirse a algo que puede pasar o algo que va a pasar en un futuro. O que puede ser algo posible, ¿verdad? Siempre que se refiere a algo que no está pasando ni en lo pasado ni en lo actual. El pretérito perfecto es cuando nosotros hacemos referencia al pasado pero que es reciente. Por ejemplo, esta tarde he comido con mis amigos. Cuando nos referimos a esto, vemos que está hablando en pasado pero es algo muy reciente. Esto lo puede estar contando una persona y lo puede estar contando, por ejemplo, en la noche. Este pasado es muy reciente, por eso se utiliza el término de pretérito perfecto. El pretérito imperfecto se refiere a las acciones pasadas que se repiten. Por ejemplo, acá tenemos, cada vez que veía a mi amiga Laura en la casa, jugábamos a las muñecas. Algo que era frecuente pero que también se refiere al pasado. ¿Estamos claros en el tiempo que se va a utilizar en las oraciones? ¿No hay dudas? Sí, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora ya saben que la que ustedes van a revisar va a ser dos en pasado, dos en presente y dos en futuro. La del pretérito perfecto y pretérico imperfecto la vamos a revisar hoy en clase. Les voy a dar las instrucciones más adelante. Con respecto a la voz que se va a utilizar, puede ser una voz activa. Por ejemplo, Ana prepara la cena. Puede ser también una voz pasiva, donde tenemos la cena es preparada por Ana o reflexiva. Cuando dice Rosa, se cortó el cabello en su casa. La voz va a depender de cómo esté redactada también nuestra oración. En la activa podemos que nos dice que Ana prepara la cena. Y acá, en la misma acción, tenemos en la pasiva que la cena es preparada por Ana. Ya de una manera diferente o organizada de una manera diferente. Y la reflexiva nos dice que Rosa se cortó el cabello en su casa. Ya nos habla en otro tipo de acción, pero que también nos lleva como más que todo a, nos da detalles de lo que sucedió, ¿verdad? Acá no dice solo Rosa se cortó el cabello, sino que dice Rosa se cortó el cabello en su casa. Ya nos da, nos lleva a un contexto. También existen ciertas formas verbales. Estas formas verbales pueden existir tres, tres modos verbales o se dividen en tres categorías. Primero está el indicativo en donde el hablante expresa acciones concretas o reales. Acá tenemos, por ejemplo, el simple y el compuesto, siempre del modo indicativo. El simple pues se divide en presente, pretérito perfecto, futuro y condicional simple. En los ejemplos tenemos en el presente yo juego, en el pretérito imperfecto yo jugué, en el futuro yo jugaré y en el condicional simple yo jugaría. Bueno, esto es siempre en el indicativo simple. En el indicativo compuesto tenemos el pretérito perfecto compuesto, yo he jugado, el pretérito plus cuan perfecto, que nos habla de yo había jugado, el pretérito anterior yo habré jugado y el futuro perfecto, que dice yo habré jugado, el pretérito anterior es yo hubo jugado o habré jugado, incondicional perfecto es yo habría jugado. Entonces acá ya se divide no solo en los cuatro tiempos, los cinco tiempos que habíamos visto anteriormente, sino que acá ya se trabaja con el pretérito perfecto compuesto, el pretérito anterior también. Entonces esto es en el modo indicativo, donde el autor, el hablante o el sujeto va a realizar acciones concretas y que sean reales. Acá no pueden entrar situaciones, por ejemplo, imaginarias. En el otro de los modos verbales es el subjuntivo. Este también tiene un subjuntivo simple y un subjetivo compuesto. En los tiempos del simple tenemos presente, pretérito imperfecto y futuro. En el futuro, acá tenemos un ejemplo de yo amé, yo amase o yo amará y yo amaré. En el futuro, en el compuesto, tenemos pretérito perfecto, pretérito plus con perfecto y futuro perfecto. Siempre refiriéndonos al mismo verbo, tenemos yo haya amado, yo hubiera amado, yo hubiere amado. Entonces acá pues ya se nos, en este subconjunto, también ya van modificándose las palabras que se utilizan en cada tiempo. Otro de los modos verbales, que es el tercero, es el modo imperativo. Acá es cuando el hablante transmite una orden o petición. Acá más que todo se utiliza cuando tal vez damos alguna instrucción, tal vez damos algún tipo de orden. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor, cálmate o vete inmediatamente. Estos son algunos ejemplos del modo imperativo. Que es prácticamente cuando se da algún tipo de orden. En la conjugación de verbos, tenemos que los verbos pueden ser infinitivos terminados en ar, que son todos aquellos verbos que terminan en ar. Infinitivos terminados en er, que van a ser todos aquellos verbos que terminen en la sílaba er. O los infinitivos terminados en ir. Esta es la conjugación que pueden tener los verbos. Acá tenemos algunos ejemplos en ar, saltar, caminar, amar, arrastrar, cantar, bailar. En los que terminan en er, correr, comer, temer, ceder, beber. Y en ir tenemos vivir, morir, sacudir, existir o corregir. Estos son los tres modelos de conjugación de verbos que existen. También existen ciertas formas verbales. Las formas verbales pueden ser infinitivas cuando se utilizan en los diccionarios para dar las entradas a cualquier tipo de verbo. Y en la forma empleada para nombrar a su conjugación. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Acá tan otra de sus características es que pueden haber fusiones entre el verbo y el sustantivo. Un ejemplo puede ser comer bien es fundamental para la salud. Puedes venir a vernos. Vamos a caminar a la playa. Si puedes, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, venir y vernos también nos habla de dos tipos de verbos. También vamos a caminar. Tenemos acá el verbo caminar. Y vamos es una... Se deriva del verbo ir. Entonces acá puede haber esa confusión de los dos tipos de verbos. También tenemos... Como parte de esto, el gerundio. El gerundio siempre nos va a indicar una circunstancia que rodea a la acción verbal. Por ejemplo, hay músicos tocando en la plaza. Acá no simplemente nos dice que están tocando en la plaza. Sino que nos da un contexto o nos da la circunstancia que rodea a ese verbo. Llegó corriendo a clase porque era tarde. Acá no solo nos dice llegó corriendo a clase. Sino que aparte nos explica por qué nos da la circunstancia en la que se dio este verbo. El último dice me quedé durmiendo en casa de mi abuela. Acá también no solo dice me quedé dormido. Sino que nos da también esa circunstancia que nos indica dónde y cuándo sucedió la acción verbal o la acción del verbo. También puede utilizarse el participio en estas formas verbales nos dice que es la única forma que admite reflexión de género y de número. En la oración puede asumirse funciones como adjetivos. Un ejemplo de esto está la cámara está estropeada. La canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela. Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. Acá también aparte de utilizar un verbo se utiliza también el género y el número. Por ejemplo acá utilizamos nosotros donde no simplemente se refiere al singular sino al plural de que hay más personas. En la cámara está estropeada pues se refiere solo a una cámara y estropear sería el verbo porque se deriva de estropear. La canción fue interpretada. Acá el verbo sería interpretar por el mejor tenor de la escuela. Entonces acá se admite esta reflexión tanto de género como de número en la oración. Y también puede ser los verbos pueden ser tomados como objetivos. También existe una clasificación de los verbos. Puede existir un verbo regular o irregular. Estos se presentan con una variación en su raíz. Por ejemplo amar, comer, vivir, sonreír, entre otros. Y estos son los verbos regulares. Los irregulares presentan variaciones en su raíz. Por ejemplo dar, como doy, dimos, diere. Cuando nos referimos al verbo saber puede ser se, supe. Cuando hablamos del verbo medir, mido, midió o mida. Acá se tiene una variación en la raíz. Porque ya no suena o ya no inicia de la misma forma. En los verbos regulares si ustedes se dan cuenta pues no cambia. Porque amar, sin ver en qué circunstancia lo vamos a utilizar. Pues siempre va a tener la misma inicial. Amar, amaré, amé por ejemplo. Entonces siempre va a tener la misma raíz. Igual que comer, vivir y sonreír. Sin embargo estos otros que veíamos que son irregulares. Si van a tener una variación. Los verbos transitivos e intransitivos. Se van a definir de la siguiente forma. Es transitivo si su acción pasa de una persona a otra distinta del sujeto que le ejecuta. Los verbos transitivos precisan de un complemento directo para presentar su significado. Por ejemplo en los verbos transitivos podemos decir. He leído el libro que me prestaste. Jorge come una manzana. Nos compramos los zapatos para la boda. Acá podemos ver que puede simplemente estarse como diciendo en tercera persona. Acá por ejemplo Jorge come una manzana. Acá solo se está diciendo en tercera persona. De algo distinto al sujeto que la está ejecutando. Porque Jorge no está diciendo la oración. Sino la está diciendo una tercera persona. También tenemos que los verbos intransitivos suceden cuando su acción no pasa a una persona o cosa distinta. Por ejemplo me marcho a casa, vengo del hospital. Es más que todo cuando los utilizamos en primera persona y el verbo no se intercambia con otro sujeto. Entonces esta es la diferencia entre estos dos tipos de verbos. ¿No hay dudas hasta dónde vamos? No señor. Muy bien, gracias. Por último tenemos el verbo Dios. Los verbos además de utilizarse en la comunicación o en el idioma español. También se utilizan, los podemos ver en las escrituras o en la Biblia. Donde tenemos que también tiene una relación con la palabra Dios. Se refiere a la palabra de Dios o el propio Dios. En la Biblia dice lo siguiente, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando está en mayúscula, la palabra verbo pues hace referencia a Dios o a una palabra. Acá tenemos que también para esta palabra de verbo fue utilizada para ser sustituida por el término palabra. Es decir que en la Biblia puede estar relacionada como un sinónimo. Cuando se encuentra la palabra verbo, podemos interpretarlo también como el término palabra. También no solo está en nuestro día a día o en los diálogos que nosotros llevamos, sino que también está en la Biblia o en los contextos religiosos. No tenemos dudas o preguntas, ¿estamos claros? Diseño, todo bien. Muy bien. Diseño. Gracias. Vamos a realizar ahorita una actividad. La actividad es que van a realizar ustedes una oración en pretérito perfecto y una oración en pretérito imperfecto. Juan Isabel me dice que mi audio tiene mucha interferencia. ¿Ustedes sí me escuchan bien? No señor, sí tiene interferencia. No señor. Va, vean, vamos a hacer algo. Voy a... Voy a... Al enlace que... ¿Sí pudieron ingresar? Muy bien. Voy a preguntarle entonces a cada uno si ya tiene sus oraciones. Voy a empezar con Eddy. Eddy ya tiene sus oraciones. Me faltan dos todavía señor. Muy bien. Bueno. Vamos a ver, ¿Lesslie ya tiene sus oraciones? ¿Lesslie ya tiene sus oraciones? ¿Lesslie ya tiene sus oraciones? Ya señor. Muy bien. ¿Cuáles son sus oraciones? Cuéntenos. En pretérito perfecto, hoy me levanté muy temprano. Fuimos al cine con mis amigos. En pretérito imperfecto, yo comía un delicioso pastel. ¿Tú corrías por el parque? Muy bien, muy bien, Leslie. Gracias. Y como pueden ver ustedes también, el pretérito perfecto van a ser todas estas acciones que realizamos en el pasado, pero muy reciente. Por ejemplo, Leslie nos comenta, hoy comí un helado, ¿verdad? Nos habla de algo que fue reciente, ¿verdad? Puede ser que ya lo esté contando en parte de la tarde o de la noche, ¿verdad? Y que haga referencia a esto. En el pretérito imperfecto, pues ya se van a relatar cosas pasadas, pero que suceden de manera frecuente. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Voy a ir ahora con Melissa. Gracias. Melissa, ¿ya tiene sus oraciones? Todavía no, señor. Muy bien. Muy bien, vamos ahora con Carla. ¿Ya tiene sus oraciones? Gracias. Muy bien, Carla. Escuchamos. En pretérito perfecto, puse los niños se lavaron los dientes. Ayer estudié hasta tarde. Muy bien. En pretérito imperfecto, María esperaba a su madre. Parecía que iba a llover. Muy bien, gracias, Carla. Como se pueden dar cuenta, de igual forma, ¿verdad? En el pretérito perfecto, ella relacionó y usó el adjetivo de ayer. Se refiere a una acción que se realizó en el pasado, pero de una manera reciente. Y en el pretérito imperfecto, pues son acciones que ocurren que se pueden repetir, ¿verdad? Entonces, lo que ella decía que María estaba esperando a su mamá, pueden ser acciones que pueden repetirse y que también sucedieron en el pasado. Muy bien, gracias, Carla. Excelente. Vamos a ver ahora con Cruz. Cruz. Cruz, ¿ya tiene sus oraciones? En pretérito perfecto, esta tarde volvimos a jugar baloncesto con mi primo. Y en pretérito imperfecto, yo leía un libro interesante y tú jugabas fútbol. Muy bien, gracias, Cruz. También él nos deja bastante claro, ¿verdad? En el pretérito perfecto, las acciones que realizó esta tarde, que estaba en un pasado, pero muy reciente, y en la de pretérito imperfecto, las acciones que pueden repetirse. Muy bien, Cruz. Vamos a ver, Sofía, ¿ya tiene sus oraciones? En el pretérito perfecto, sería ayer leí toda la tarde, y en pretérito imperfecto, parecía que iba a llover hoy. Muy bien, gracias, Sofía. Igual, excelente. Están bastante bien definidas. Vamos ahora con Juana y Isabel. Gracias. Juana y Isabel, ¿ya tiene sus oraciones? Muy bien. Vean las oraciones que ustedes redactaron. Muy bien, gracias, Juana y Isabel. Pretérito perfecto, ayer mi primo y yo bailamos. Pretérito imperfecto, los alumnos están estudiando. Muy bien, muy bien, Juana y Isabel, están excelentes. Para los que ya no pasaron porque no les dio tiempo, lo único que van a realizar va a ser, es que yo tengo otra clase, pero vamos a escuchar a Eddy. Perfecto, se acostó a dormir hace una hora. Muy bien. Ayer estudió oraciones en pretérito imperfecto. Parecía que iba a llover, mis padres jamás me abandonarían. Muy bien, gracias. Gracias, Eddy. Están muy bien redactadas ahora. No sé si Melissa las tiene. Ya va, le escuchamos. Sí. Bueno, vean, para los que no, sería el caso de Melissa porque ya tengo otra clase, solo que me la agregue a su tarea. Las dos que usted realizó hoy, solo les toma una foto y las agregan en la tarea que hay que realizar. Con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy y les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en la próxima semana que tengamos clases. Adiós, señor, feliz tarde. Gracias.